este análisis acerca del CIADI, un organismo del Banco Mundial de Carácter Ilegítimo que causa crisis en el sur global. Para ello ya tenemos en videollamada y nos da mucho gusto recibir al doctor Juan Jacobo Schmitter, él es biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias marinas, doctor en biología de sistemas y recursos acuáticos, también cuenta con nivel de postdoctorado en la Universidad de Michigan, es investigador nacional nivel 3, coordinador del Departamento de Sistema y Ecología Acuática en el Colegio de la Frontera Sur, tiene más de 170 obras científicas publicadas, entre ellas diversos artículos en revistas especializadas y como les decíamos nos da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Juan Jacobo Schmitter para hablar de este organismo del Banco Mundial que dicta pues sentencias en contra de los países, recientemente ha dictado pues una sentencia en contra de México a favor de la minería acuática, algo que va a traer pues no sólo destrucción, contaminación, sino también pérdidas de especies marinas y para ello pues saludamos con muchísimo gusto al doctor Juan Jacobo Schmitter, buenos días, bienvenido al programa de Contralínea doctor. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Doctor pues justo para preguntarle sobre este carácter ilegítimo del CIADI en este artículo que nos han compartido usted y la doctora Ornella, pues nos hablan Ornella de Gasperin, nos hablan justamente de cómo este organismo fue creado para básicamente defender los digamos intereses de las corporaciones transnacionales en contra de los países porque los países no tienen esta oportunidad de demandar a las empresas cuando causan daños, pero sí las empresas cuando se sienten lastimadas entre comillas en sus intereses, platíquenos por favor de qué se trata este organismo del Banco Mundial, cómo actúa. Pues sí es cabal como lo dices, el CIADI son las siglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y nótese cómo desde el nombre ya hay una tendencia, a pesar de que dice arreglo de diferencias, en el momento que se refiere a inversiones y no a daño ambiental o problemas laborales, ya está denotando su sesgo de origen. Y sí, ha demostrado históricamente ser uno de los sistemas más ilegítimos, más injustos impuestos en el mundo. Y es muy peculiar, como señalamos en el texto la doctora de Gasperin y yo, es muy peculiar que sea tan poco conocido, a pesar de que existe desde el año 1966. Como decíamos, efectivamente es un organismo que protege la inversión internacional, le hace, protege al inversionista. Y está entonces del lado de las corporaciones, no de los países. Más bien su papel es facilitar la extracción de recursos de todo tipo, naturales, de dinero, o incluso recursos humanos, ¿verdad? Y sí, lo común, lo único que ocurre ahí es que las corporaciones puedan demandar a los gobiernos, en caso de alguna medida, que no les cuadre. Una ley de protección ambiental, una ley de tema laboral incluso, puede causar una demanda por parte de una empresa transnacional contra un gobierno soberano. Entonces, por decir algo, una petrolera, la Shell, digamos, podría demandar a México, en caso de que aprobáramos la propuesta de prohibir la extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica, lo que se conoce como fracking, si deseáramos prohibir eso, podríamos ser sujetos de una demanda por perjudicar los intereses de estas empresas, mientras que nosotros no la podríamos demandar a ella. Poniéndolo un poco en perspectiva histórica, si tenemos cierta memoria histórica, en los años 50's, la manera de actuar del imperialismo del norte global contra los países del sur, era más brutal, más cruda, más directa. En los años 50's, por ejemplo, recordemos lo que ocurrió en Guatemala, con el golpe de Estado contra el gobierno nacionalista, ni siquiera socialista, simplemente un gobierno nacionalista, el de Jacobo Arbenz, en Guatemala, que fue depuesto violentamente en el año 54, lo cual dio inicio a una larga serie de sangrientas dictaduras en ese país hermano, y la disposición de toda una economía entreguista, haciendo justicia al mote de países bananeros, al servicio de Chiquita Banana y demás empresas. Eso era en los 50's, incluso todavía en los 60's, pero ya en nuestros tiempos de entonces para acá, la vía ha sido más bien a través de algo que podríamos calificar como un lawfare o una guerra judicial, en este caso internacional, ya no golpes de Estado, ya no gorilatos tan crudos, sino más bien a través de este tipo de demandas y chantajes internacionales. Los arbitrajes, las controversias en el seno del ciario, se dirimen en el seno de su organización madre o matriz, que es el Banco Mundial en Washington. Son a puerta cerrada, no son públicos. El jurado consta de tres personas, de las cuales solamente una puede ser sugerida por el gobierno que está siendo demandado, los fallos son inapelables, son de cumplimiento obligatorio. Y pues normalmente, de hecho no se me ocurre ningún ejemplo en contra, normalmente ganan las empresas estas demandas. Incluso han surgido una especie de abogados o de empresas de leyes a manera de coyotes un poco, que apoyan y asesoran las demandas de las empresas y se llevan una tajada importante, una ganancia importante en caso de que la demanda se resuelva a favor de sus clientes. Hay ejemplos recientes, hay muchos ejemplos en estos décadas de historia del ciario, pero un ejemplo reciente del año pasado, muy sonado, es el de Honduras, el gobierno de Xiomara. Hubo 15 demandas contra Honduras, 7 de las cuales eran por temas ambientales, y el fallo fue en contra de Honduras, y lo que se estaba exigiendo pagar a Honduras era un monto del orden de la tercera parte de su Producto Interno Bruto. Y hay ejemplos más antiguos, en 2012 Ecuador tuvo que pagar, y él lo hizo, 980 millones de dólares, porque se atrevió a prohibir la exploración petrolera en áreas protegidas. Esa suma es tres veces su gasto anual en salud. O sea, lo que importa no es la salud, no es el ambiente, no es el bienestar, lo que importa son las ganancias de estas empresas. Haciendo también historia en la parte mexicana, México entra al CIADI, firma este convenio, porque se trata de un convenio, lo firmó en paralelo a la firma del Tratado de Libre Comercio, estamos hablando de la época de Salinas, de Gortari, y este convenio fue ratificado por Enrique Peña Nieto, pocos meses antes de que acabaran los regímenes neoliberales en México, pocos meses antes de que entrara AMLO, se ratifica este convenio tan dañoso para las soberanías nacionales. Una demanda célebre, más o menos reciente, contra México, fue en el caso de la empresa Vulcan, que es la que ha extraído material pétreo, roca calcárea, de aquí, de la península de Yucatán, con un daño ambiental que, de manera peculiar, entre comillas peculiar, ha recibido muchísimo menos atención mediática que, por ejemplo, el Tren Maya, a pesar de que el impacto es igual o mayor. Desde la ley minera de 2023, aquí en México, nos hemos convertido en uno de los países más demandados en el seno de la CIADI, sobre todo porque esta ley minera, pues prohíbe cosas tales como entregar concesiones mineras en zonas con estrés hídrico o en zonas protegidas, áreas naturales protegidas, y obliga además a que se haga algo que jamás han hecho las empresas canadienses y demás mineras extranjeras, que es decir, conceder 5%, ni 0,5%, ni eso hacen, 5% de sus ganancias a la población local. Y bueno, el caso por el cual empecé a meterme en este tema, por mi área de competencia de ciencias marinas, es el de la demanda por parte de la empresa Odyssey Marine Exploration, de Florida, de capital norteamericano, transnacional, pero basado en Estados Unidos, que básicamente lo que quiere es extraer fosfato, que se usa para fertilizantes, es muy demandado, extraer fosfato de los sedimentos del fondo marino en la plataforma continental del Golfo de Ulloa, que está en la costa del Pacífico del estado de Baja California Sur. Trabajé allí hace varias décadas con los colares. Es una demanda por 37.1 millones de dólares en daños y perjuicios que ha metido la empresa, y obtuvo el fallo a su favor por parte de la CIADI. Si la minería extractiva es sumamente riesgosa, en general dañosa para el ambiente natural, para los pobladores de las regiones, y una influencia agravante en la catástrofe, más que crisis, la catástrofe climática que enfrentamos, es posible que la minería submarina sea todavía más riesgosa y más perniciosa, de hecho. Las autoridades ambientales de México, en este sexenio actual, rechazaron el proyecto, porque tiene impactos que demostraron colegas especialistas, que van desde la contaminación sónica, que va a perjudicar la comunicación acústica, justamente por parte de cetáceos, como las ballenas. Recordarán ustedes o sabrán que, a pesar de que tienen migraciones muy largas, desde el Ártico hasta estas latitudes, se dice que las ballenas grises, por ejemplo, son mexicanas, porque nacen en México. Nacen en Bahía Magdalena, por ejemplo, en sitios de la costa, justamente en la costa occidental, la costa del Pacífico, de Baja California Sur. Allí nacen, y tienen que realizar una migración larga como parte de su ciclo de vida. Para ello necesita mantenerse en comunicación. Por eso son los famosos cantos de las ballenas. Es un medio de comunicación. Entonces, este proceso extractivo, pues va a contaminar de manera acústica. Incluso el tránsito de barcos en otras partes, estorba el movimiento de las ballenas. Cuando va a ser concentrado en un sitio tan vulnerable, para estas especies, pues va a ser tanto más grave. Pero además, el proceso de extracción del sedimento va a poner en suspensión sustancias que están justamente depositadas allá abajo en los sedimentos, que van desde metales pesados, cadmio, plomo, etcétera. Son contaminantes, son tóxicos para la vida marina y para la salud humana, en último término, cuando ingresan a las cadenas tróficas y llegan a productos pesqueros que vamos a acabar ingiriendo. Pero además, ponen en suspensión materia orgánica, que le hace carbono, que queda otra vez disponible para eventualmente, a partir de la supervisión marina, proyectarse a la atmósfera y agravar el efecto de invernadero, el causante de la catástrofe climática que estamos enfrentando. Además de este proceso de andar rasurando el fondo marino, va a causar destrucción directa de ecosistemas que a mí me tocó conocer. Son ecosistemas muy interesantes con, por ejemplo, lenguados, por ejemplo, vaquitas de mar, le dicen cantidad de invertebrados, rayas, algunos lafombrantes tales como las rayas. Sería una destrucción directa de estos hábitats poco conocidos e importantes para el funcionamiento global del mar. Entonces, pues esto tiene un daño local, tiene un daño conectado a través de migraciones de especies y tiene un daño global, un impacto global. Y a pesar de todo ello, el CIADI falla en contra de México, que está aduciendo con plena razón motivos ambientales para revocar ese permiso obligado en tiempos de Peña Nieto y proteger los intereses de los inversionistas extranjeros. Es un absoluto contrasentido. Bueno, pues qué interesante todo este recorrido que nos hace respecto a lo que implica el CIADI, esta ascripción que hizo el gobierno mexicano en el marco del Telecán, el marco regulatorio existente a nivel internacional, que es justamente el que está detrás de todo este tipo de aspectos. Mencionaba hace un momento el caso de Honduras, que tiene esta demanda por la empresa Prospera, que implica una demanda bastante relevante, porque es casi la mitad del presupuesto público lo que implica la demanda que se le hizo. México, el año anterior, en 2023, fue el primer país más demandado de América Latina y también América Latina ha sido una de las, digamos, una de las regiones que más demandas tiene en el CIADI. Este aspecto que nos menciona de esta empresa que está demandando el gobierno mexicano por el tema del fosfato, pues justamente tiene que ver con una cuestión que está vinculada a los fertilizantes. Tenemos un conflicto internacional en el cual en el fondo está esta lucha o disputa, guerra incluso por los recursos. Uno de ellos es el fosfato. China es el primer productor de fosfato. Marruecos es el segundo productor. Y el caso de Marruecos es interesante porque tiene las tres cuartas partes del fosfato que se tiene registrado en el mundo. En el caso de México, esta demanda, pues justamente pone en la palestra el hecho de que en esta instancia internacional, pues no interesa más que proteger las inversiones, demandar a un estado, no importa tampoco el costo ecológico que esto pueda tener, ni las implicaciones para el cambio climático a nivel internacional. ¿Qué posibilidades hay? Y acá es la pregunta pues creo que obligada y sobre todo pensando a futuro, ¿qué posibilidades hay de México de que vaya terminando este tipo de acuerdos que tiene en el CIADI? Porque en el siguiente sexenio pues hay varias posibilidades de que esto suceda, terminan varios acuerdos de aquí al 2030. ¿Es posible que los países salgan del CIADI? Es posible, aunque está el proceso diseñado de tal manera que sea muy difícil salir, hay cláusulas que obligan a un periodo que parece que 10 años antes de poder concluir un proceso de salida del CIADI. O sea, hay problemas, el camino es espinoso. Pero te quería comentar además, fíjate cómo todo está interrelacionado, ¿no? Señalabas acertadamente que la empresa demandante o dice tiene que ver con fosfatos, un insumo para fertilizantes y no hablamos de fertilizantes precisamente orgánicos. Entonces, justamente uno de los cambios de México en este último sexenio que seguramente continuará y se profundizará en el nuevo sexenio con la doctora Sheinbaum sería la transición agroecológica, ¿no? La transición a modos de producción más amigables con el ambiente y con la gente, incluido una manera de fertilizar menos agresiva, más sustentable. Entonces, a las empresas productoras de fosfatos tampoco por ahí les convienen las decisiones soberanas de países como México. Pero sí, difícil o no, definitivamente yo creo que el nuevo gobierno mexicano tratará o seguirá ese camino de alejarse de este tipo de convenios tan perjudiciales para el país y para el mundo. Doctor, también algo que nos mencionaba en esta entrevista y también en el propio análisis tiene que ver con el hecho de que aquí quienes ganan más o quienes casi siempre ganan son las corporaciones. O sea, este es un mecanismo que juzga a las entidades. Una sola persona es la que decide que los estados paguen dinero o que restituyan los intereses a estas empresas. y pues hay varias aristas. No solo es el tema medioambiental que por supuesto nos debe llamar pues a una situación urgente de atención porque estamos en una emergencia global con el cambio climático, pero no solo es eso. O sea, también tiene que ver con la explotación de los trabajadores, es decir, de la mano de obra que se busca la mano de obra barata y también, por supuesto, con todo el tema de pues justo las indemnizaciones millonarias. En ese sentido, preguntarle, doctor, qué tanto ha, digamos, en el caso mexicano, qué tanto ha perdido hasta ahora por pertenecer a este organismo a todas luces ilegítimo porque solo pues defiende los intereses privados y pues en ese sentido también qué implicaciones tiene este fallo del 17 de septiembre sobre la minería acuática. ¿Hasta dónde llega este fallo o a qué está obligado México ahora que se pues beneficia a esta transnacional minera? Presentaría un precedente nefasto para cualquier proyecto similar en los mares mexicanos. Sería un precedente muy negativo, ¿no? Y bueno, yo me imagino que si se pierde, como es previsible, que se pierda la discusión en este comité, que no es de una persona, son tres, pero solamente una persona la propone México, el país ha demandado, las otras dos, ¿no? ¿Verdad? Por eso siempre son los fallos a favor de los inversionistas. Pero si se perdiera, entonces, como es previsible, esta etapa del proceso que se da en el seno del Banco Mundial. No soy abogado, pero yo me imagino que lo que procedería se iría a una instancia internacional, no sé si de orden superior, pero de orden diferente, ¿no? Alguna comisión de derechos humanos o alguna agencia en Naciones Unidas que dé cuenta y al menos moralmente pueda dar un fallo que revierta el del Banco Mundial, un fallo en favor del país a todas luces perjudicado en este caso concreto y en general. Como dices, no tengo la cifra exacta, pero ya es una suma importante con la que han perjudicado a México por la cantidad de demandas que como acertadamente observaron ustedes, Carlos, hace rato, pues México ha sido el más demandado en el último año, sobre todo a raíz de la ley minera, aunque desde antes ya tenemos varias demandas. Así es, México ha sido demandado pues el año pasado con más de 50 demandas ante el CIADI solamente. En términos generales, México ha pagado 341 millones de dólares. Es, digamos, una cifra pues estratosférica, ¿no? En el sentido de lo que implica para las finanzas públicas estar pagando este tipo de demandas contra empresas que, digamos, lo mencionó al inicio, se atienen a tratados de libre comercio o también a los otros que son los acuerdos de inversión, que, digamos, estos son todavía mucho más lesivos que los tratados de libre comercio. Y en el caso de, pues, México también no solamente es la minería, también son los hidrocarburos otro de los grandes sectores en donde se encuentran concentradas las demandas en contra de México. Y en el caso de América Latina pues hay otro tipo de casos, por ejemplo, Venezuela, Bolivia, Ecuador, que han sido países demandados ahora en el caso de Honduras y, pues, preguntarle sobre todo estas implicaciones que tiene para el caso de México y particularmente en el caso de, pues, esta denuncia en particular que hace la empresa Odisey. ¿Qué es lo que podríamos esperar a futuro? O sea, después de esta demanda que ya se le puso, México puede volver a apelar para contrarrestar la demanda. ¿Hay algo que podamos tener a futuro de esta demanda? Como comentábamos, en el seno de la ruta normal, entre comillas, dentro del Banco Mundial, a sus comisiones de arbitraje, ya no habría más pasos que seguir. Es una decisión inapelable en ese marco. Entonces, habría que buscar otros marcos, ¿no? Porque esto tiene un andamiaje mucho más amplio. Esa es la guerra del norte global contra los países que se rebelan. Mencionaste como ejemplos Honduras, Bolivia, México, países con regímenes de izquierda, casualmente, ¿no? Entonces, esto es parte de una pugna global. Por lo tanto, pues va a tener que virimirse en arenas igualmente globales y que rompan los marcos, si es necesario, que es lo más probable, que rompan los marcos estrechos de jugar en la cancha de ellos, jugar en las instancias de los inversionistas mismos. Esto va también en el tono moral, ¿verdad?, de justicia social, de las deudas en general que enfrentan los gobiernos. Aquí no se imponen una serie de deudas injustas por materias de este tipo de inversiones que tienen daño ambiental, pero en general la deuda externa de un país y también la deuda interna, por ejemplo, el Fobaproa, son cuestiones que roban recursos urgentes para atender temas de salud, de educación, las cuestiones más básicas del bienestar humano y ambiental y se tienen que ir los recursos para enfrentar estos compromisos financieros como que las prioridades a veces están un poco enrevesadas. Eso ojalá, y ese es un comentario personal, ojalá el nuevo gobierno lo tenga en cuenta. Si tuviera yo alguna crítica al gobierno actual sería esa. Yo creo que no tendríamos que haber honrado con tanta puntualidad los pagos de las deudas internas Fobaproa y externas. Tendríamos que tener primero nuestras prioridades del bienestar humano y después pagamos lo que debemos, si es que genuinamente lo debemos, que en la mayoría de los casos no es así, no son deudas justas. Doctor, también preguntarle sobre esta minería acuática. ¿Hay otros proyectos en México de esta naturaleza se han cancelado o en todo caso seguimos en riesgo de que en un futuro se pudieran dar? Ya sabemos que el gobierno de México del presidente López Obrador pues canceló todos los permisos, pero también se sabe que ya se habían otorgado estas concesiones en los sexenios pasados y sobre todo que más daños causan en las especies acuáticas justo para pues intentar evitar también desde lo social compresión del propio pueblo para que en un futuro no se den estos permisos. Pues hay pequeñas victorias no solamente en el campo de detener la minería submarina sino en general el desarrollo depredador de áreas vulnerables me parece que una historia más o menos feliz igual en Baja California Azul pero de dado del Golfo en torno a la Recife de Cabo Pulmo me parece que se detuvo allí un desarrollo que hubiera sido muy oneroso para el área protegida se la recife más al norte del lado del pacífico es un sitio vulnerable y bueno por ejemplo la reserva de la biosfera del caribe mexicano ha sido muy criticada se dice que es una reforma que pone una reserva de papel porque es un territorio inmenso de por sí falta personal en CONAMP ha habido demasiado recortes de personal de campo falta personal que cuide las áreas protegidas y protegemos de golpe y por razón todo el caribe mexicano y dicen los críticos con alguna razón y cómo vamos a implementar cómo vamos a defender para hacer valer las reglas de manejo de esta área protegida bueno de entrada ya estando en papel como área protegida eso permite detener desarrollos depredadores tipo minero por ejemplo eso ya es una ganancia aunque esté en papel es una ley es algo que se tendría que respetar entonces va a ser difícil seguir controlando la entrada de pescadores furtivos en una pequeña lancha pero pero de tener a una gran empresa tipo odyssey o tipo vulcán eso se puede nos da fundamento legal para hacerlo entonces hay hay algún motivo de optimismo con los nuevos regímenes secretarios pues muy interesante todo esto que nos está mencionando y también el texto que le recordamos a la audiencia está disponible en la página de contralinea punto com punto mx pues parece ser entonces que la disputa acá es entre los acuerdos suscritos por méxico en el caso particular del país contra las leyes nacionales está esta posibilidad ya nos los decía ahorita de pues declarar áreas protegidas de cambiar la ley minera de cambiar las leyes nacionales para proteger pues nuestro nuestra integridad territorial en nuestros nuestras áreas protegidas los recursos y ecosistemas que tiene el país y en última instancia entonces pues digamos no es por forzar el argumento pero lo hemos vivido la ley minera que se hizo en este sexenio pues fue judicializada en algunas de sus partes por el poder judicial entonces pues acá justamente lo mencionaba al inicio el tema de esto que podría ser considerado como una especie de laufer en contra del país por la disputa judicial podría entonces hacer mucho más relevante el tema de el cambio en el mismo poder judicial toda vez que pues hace este tipo de maniobras para impedir que leyes como la ley minera pasen algún comentario que nos quiera dar para finalizar bien lo dices es un tema en gran medida legal y tenemos ahí una quinta columna un frente interno el cual era parte del poder judicial era era urgente una reforma del poder judicial algo que lo democratice que lo abra a la población que deje de ponerlo que esté puesto al servicio de la oligarquía interna y externa yo creo que era urgente y es imprescindible para batallas del tipo de la que hemos discutido doctor pues le agradecemos este análisis que nos ha hecho y también el artículo que nos ha compartido y por supuesto quedamos atentos para el próximo contacto la siguiente semana para abordar otros temas también importantes en materia de pues todo lo que está pasando con el cambio climático y algunas otras cuestiones le deseamos que pase muy buen día doctor muchas gracias igualmente muchas gracias por la invitación